¿Cómo distraes a tu marcador en un tiro de esquina? ¡Eh papá! ¡Mira papá! ¡Mira papá! ¡Mira papá! ¡Mira papá! ¡Mira papá! ¡Mira papá! ¡Chútala pues! ¡Chútala! ¡Chútala! ¡Mira! 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 Tú sabes que la Copa Centenaria la vamos a poder escuchar a través de La Mega y Unión Radio. La Superestación. No, esa es onda. Donde sea. Sí. Venezuela escuchará la Copa América Centenario por Unión Radio y La Mega. Donde sea.